Este será tal vez el trabajo más difícil. Mucha responsabilidad, largas horas, estar a la orden 24 horas al día. ¡Es papi! Dile gracias, papi. Pero me encanta mi título. La totalmente nueva Chevy Silverado del 2014, con la máxima calificación posible de seguridad en un vehículo. It's the new Strong. ¡Gracias!